MÚSICA MÚSICA Bienvenidos a un nuevo tutorial donde no voy a traer un build, sino dos. Efectivamente, hoy os voy a traer dos builds, voy a explicar cada uno de ellos, pues para que decidáis cuál os gusta más. Y recordaros que si necesitáis ayuda para encontrar algún tipo de talismán que yo explique hoy en el vídeo, pues simplemente preguntadlo en los comentarios. Y yo estaré encantado de poder ayudaros. Como habéis podido comprobar, en el título de este vídeo tenemos dos builds muy enfocados a la parte del terror. Con algunas similitudes, pero bueno, me gustaría que opinarais cuál os gusta más. Y antes de empezar explicando cada uno de los builds en qué consiste, os voy a poner un pequeño trozo de vídeo utilizándolo para que lo veáis. Vamos con el primero. MÚSICA 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 ¡Suscríbete al canal! Para esta pequeña demostración vamos a hablar un poco en qué consiste el primer Bull. Y quiero que tengáis en cuenta que vamos a utilizar la armadura del fantasma. Yo lo tengo al máximo, pero lo que a mí me interesa realmente dentro de sus cualidades, que tenemos tres, es la tercera. Al matar hay una probabilidad del 40% de aterrorizar a un enemigo cercano. Esto tiene pros y contras. Mucho ojo porque tenemos que intentar agrupar cuanto más enemigos cercanos estén, mejor. Y no consiste en dañar, sino que hay que matar. Y tenemos un 40% que es bastante. Y ahora vamos con los talismanes de este Bull, pero quiero explicaros un detalle. Es muy importante ver que esta armadura no tiene potencia de daño, tampoco aumenta la salud, ni la defensa, no aumenta nada de eso. Y para que resulte a efecto la probabilidad de aterrorizar, tenemos que matar al enemigo. Por tanto, tenemos primero que aumentar el daño. Y lo segundo, aumentar ese porcentaje de probabilidad. Por tanto, he creado este Bull, que a mi parecer es bastante efectivo. Como primer talismán, tenemos Nihihayashi no Mikoto. Madre mía con el nombrecito. Este talismán es efectivo cuando tenemos la salud al máximo, así que vamos a intentar que no nos dañen. Este es el único talismán que yo diría que podéis cambiar si veis que vais a recibir muchos golpes. Y en vez de ese talismán, podréis poner, por ejemplo, un talismán de fiereza, muy básico. O incluso el talismán de Kagutsushi, que inflige más daño cuando tenemos menos del 50% de salud. En este caso, yo me voy a quedar con este talismán. Y el segundo, tengo el talismán de Ikatsushi no Kami, donde la ventaja y habilidades que utilicemos tiene un 25% de probabilidad de aterrorizar. Talismán del poder de Inari. Este talismán lo aconsejo siempre porque aumenta tanto la salud como el daño cuerpo a cuerpo de forma inmensa. Si todavía no tenéis este talismán, os lo dejo en la descripción. Y el talismán de la destrucción dual 2, donde los ataques tienen un 10% de duplicar el daño. Hasta ahora habéis comprobado que estamos aumentando bastante el daño de nuestro personaje. También aumenta la probabilidad de aterrorizar tanto la armadura como los talismanes, ya que intentaremos eliminar al enemigo cuanto antes. Pero falta ahora un detalle que es bastante curioso. Talismán de fortuna, el 1 y el 2. Ambos es un 50% más probable que los efectos con un porcentaje de probabilidad se produzcan. Resumiendo, lo que haría este talismán es sumar la mitad de la probabilidad al total. Lo que haría que todas las probabilidades aumenten. Por tanto, con este bui le estamos aumentando lo que es el daño, bastante el daño y la probabilidad de aterrorizar. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.